Y pase lo que pase, solo sigue, se los desistieron fueos. No puedo, no, aquí no se puede. Aquí no inclinan a uno con la mayor facilidad. Trece pasajeros totales. Gracias. Estoy conectado. Gracias. 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 ¿Cuántos? ¿Cuántos se usan ahí supuestamente? ¿Este es el de ahorita? No. ¿No? ¿A qué les damos este...? A ver, la llegada ya es a los... 45 minutos. De vuelo. ¿A cuántos se dan? Dos. Dos. Está ya, dos, siete, siete. Dos, ¿qué es verdad? Siete. Dos. 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 Ok, Master, vamos a iniciar el arranque, voy a iniciar el aceleramiento del motor 1 para iniciar el arranque, se pasa. Libre el motor 1, libre el motor 2, señor Capitán. ¿Está abajo, está abajo? Más que ambos motores corren limpios, la verdad es que muchísimo como siempre, si Dios quiere, nos vemos en la siguiente. Muy amable, Más, gracias. Por Europa, para esta 725, estamos listos al rodaje. Rodaje por alfa, distaliente, viento de alma, y altímetro 3008. El rodaje por alfa, altímetro 3008, y pista 20. Gracias, buen día. Gracias. No. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.